Este lugar es llamado el estadio más peligroso del mundo. Los futbolistas no quieren venir a jugar aquí, les cuesta respirar, muchos se marean y algunos incluso se desmayan durante los partidos. Al mismo tiempo, los propietarios de los estadios siempre parecen estar bien, a veces logran vencer a equipos más experimentados. En 2007, la FIFA prohibió por completo los partidos en este estadio, pero debido a las numerosas protestas tuvieron que cancelar su decisión. ¿Conoce el estadio Hernando Siles, también conocido como el estadio más peligroso del mundo? ¡Empecemos! Amigos, está en el canal de Fútbol Club. Fútbol Club es un proyecto que brinda periodismo de alta calidad en nuestro querido juego número 1. Suscríbanse si les gusta el fútbol y quieren saber absolutamente todo sobre su deporte favorito. Bien, pasemos al caso de Hernando Siles. Bolivia no puede llamarse un país futbolístico destacado. Su equipo nacional no participó mucho en las Copas del Mundo solo tres veces y la última tuvo lugar en la Copa del Mundo de 1994 en los Estados Unidos. En ninguna hubo resultados significativos, ya que los verdes siempre fueron eliminados en la fase de grupos. Básicamente lo mismo ocurre con la Copa América, aunque también hubo carreras increíbles para anotar. Lo creas o no, en 1963 los bolivianos levantaron el trofeo sobre sus cabezas y en 1997 se alejaron un paso de repetir su sueño, sufriendo una derrota en la final contra Brasil 3-1. Estos logros parecen una especie de milagro si miramos toda la historia de las actuaciones de este modesto país futbolístico. Pero hay una explicación real detrás de los éxitos mencionados. La principal razón es la sede de ambos torneos, en los que la escuadra boliviana brilló tanto. Bolivia casi siempre ha sido fabulosamente victoriosa en casa. El terreno de casa le sirve más que cualquier otra cosa. El Estadio Hernando Siles de La Paz es el estadio de fútbol más grande de Bolivia, con capacidad para 40.000 personas. La construcción comenzó en 1927 y se completó tres años después. El lugar lleva el nombre del presidente número 31 del país, Hernando Siles Reyes, fundador del Partido Nacionalista, quien estuvo en el poder de 1926 a 1930 y se hizo famoso como un líder sumamente carismático. Hernando Siles fue construido para eventos deportivos de gran envergadura y utilizado como estadio de la Selección Nacional de Fútbol desde su inauguración. Posteriormente, en 1940, se inauguró otro estadio apto para los mismos medios en Cochabamba, Félix Capriles, pero el recinto quedó como el segundo en importancia. La razón está en su capacidad. Casi 10.000 personas menos pueden estar presentes en las gradas al mismo tiempo. Hoy en día, el Hernando Siles es el estadio local no solo de la Selección del país, sino también de los dos clubes más populares de Bolivia, Bolívar y The Strongers, que juegan en la Primera División. A veces el estadio alberga partidos de equipos de ligas inferiores. El detalle más importante en la descripción de Hernando Siles es que está ubicado en la región de Miraflores a una altura de 3.601 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los estadios más altos del mundo albergando partidos de clubes profesionales. Solo por esta razón, en la prensa, la arena es a menudo llamada la más intimidante o la más peligrosa del mundo. El primer milagro boliviano que lleva el nombre de Hernando Siles ocurrió en 1963, año en que Bolivia fue sede de la Copa América por primera vez en su historia. Los partidos se jugaron tanto en Hernando Siles como en Félix Capriles. El torneo se llevó a cabo en una sola ronda, sin playoff. La selección boliviana estaba aplastando a todos en su camino. Primero fue Perú 3-2, luego Paraguay 2-0, y luego llegaron los titanes a Argentina 3-2 y Brasil 5-4. La mayoría de estos juegos tuvieron lugar en Hernando Siles. 34 años después Bolivia volvió a ser sede del evento más prestigioso de Sudamérica. Ahora todo nos resulta más familiar con la introducción en la fase de grupos y los playoff. Los verdes dominaron el cuarteto a pesar de que enfrentaron a Argentina, Paraguay y Chile. La magia de Hernando Siles hizo maravillas en los playoff. Los colombianos quedaron eliminados en cuartos de final 2-1. Los mexicanos fueron derrotados en semis 3-1, pero Brasil resultó ser más fuerte en la etapa final. 3-1 como la Celesao superó la maldición de la arena sigue siendo un misterio. Creemos que no se sorprenderán si te contamos que entre 1963 y 1997, los bolivianos no lograron acercarse a tales resultados. Ahora eres más consciente de la magia de este estadio. Después de su carrera en 1997, la suerte de Bolivia sobre Hernando Siles no terminó. En 2001, los modestos bolivianos se vengaron de los brasileños en las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2002. La confiada victoria por 3-1. Además, en 2009 Bolivia anotó 6 goles contra Argentina, un resultado absolutamente impactante. 6-1, solo piénsenlo. Curiosamente, en las eliminatorias para las Copas Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, Bolivia obtuvo 18 victorias en casa en 45 partidos. Los recientes triunfos notables en casa incluyen una victoria de 2-0 sobre Argentina en 2017 y 3-0 contra Uruguay en noviembre de 2021. Los oponentes de Bolivia a menudo se quejan de las condiciones durante los juegos en Hernando Siles. Según muchos jugadores, su salud se deterioró notablemente con cada minuto que pasaban en el campo. Han perdido su capacidad para trabajar correctamente, tenían fluctuaciones anormales del ritmo cardíaco, experimentaban dolor de cabeza frecuente, algunos sentían náuseas. El aire enrarecido es el culpable, el oxígeno y las máscaras se convierten en la única salvación para muchos jugadores. El exjugador de la selección de Venezuela, Alejandro Moreno, comentó al respecto. Lo primero que ves en el vestuario de Bolivia son tanques de oxígeno. Es difícil no solo físicamente, sino también mentalmente. Haces un par de arranques, tus pulmones simplemente arden y piensas, oh, pero pensé que estaba listo para esto. Que Moreno mencione las bombonas de oxígeno que se colocan en los vestuarios no es ficción de su relato. Es la única forma de salvar los pulmones de los futbolistas. Lionel Messi está entre los que tienen que experimentar regularmente las condiciones anómalas del estadio Hernando Siles. Esto es lo que dijo Leo después de la clasificación para la Copa del Mundo de 2014 en La Paz. Es terrible jugar aquí en la altura. Cada vez que haces un esfuerzo o juegas a un ritmo alto necesitas tiempo para recuperarte. Algunos jugadores tenían dolor de cabeza y otros se sentían un poco mareados. Por cierto, después de ese encuentro, la prensa escribió que el argentino casi pierde el conocimiento en el campo. Neymar Jr. tampoco se quedó con los mejores recuerdos de los partidos en Bolivia. Inhumano jugar en estas condiciones. Campo, altura, pelota. Todo mal. Escribió Neymar en su página de Instagram, ajuntando una foto en la que los representantes del canario se recuperan con máscaras de oxígeno. Aquí está la explicación del fenómeno de la arena Hernando Siles. Un ser vivo que no está preparado para tal altura pierde alrededor del 30% de sus capacidades físicas. Además, afirman los médicos, además de que puede causar graves daños a la salud en caso de que ya se tenga problemas cardíacos. Adaptarse, aunque los deportistas no suelen tener la oportunidad de llegar tan pronto. Por ello, la escuadra verde, acostumbrada al terreno, tiene una innegable ventaja sobre sus rivales. La cuestión de la seguridad durante partidos en tales condiciones se discutió activamente en 2007. En el 57º Congreso de la FIFA, se decidió por primera vez prohibir los torneos en estadios que se encuentren a una altitud de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la prohibición generó oleadas de críticas por parte de representantes de las camarillas del fútbol no solo en Bolivia, sino también en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y México. El argentino Diego Maradona, amigo de la ahora expresidente de Bolivia Evo Morales, calificó de ridículas las medidas. Si solo los equipos tienen problemas para hacer frente a la altitud, solo necesitan volar antes a Bolivia. Si seguimos su lógica, no se puede jugar en Rusia por el clima frío, señaló entonces Maradona. El que gana en la altura, gana con dignidad. El que le teme a las alturas no tiene dignidad. Y estas fueron las palabras del expresidente Evo Morales. No sorprende por qué se levantó la prohibición con tanta presión del público. La FIFA se justificó por el hecho de que el estadio tiene el estatus de nacional. Además, la marca de altitud original de 2.500 metros se elevó a 3.000 metros. La historia del estadio más peligroso del mundo sigue. La selección boliviana sigue probando las capacidades de sus rivales en él, mientras nosotros seguimos dedicándonos al juego número uno. Denos un me gusta si les gustó este video y esperen nuevos videos de nuestro equipo. Amigos, esto fue Fútbol Club, un canal que publica videos con solo periodismo de fútbol de alta calidad. Más adelante las cosas pueden ponerse aún más interesantes. Adiós.